¿Recuerdas el día que conociste el mar? Corriendo y persiguiendo el oleaje. Y esos largos viajes desde el asiento de atrás, contando coches verdes y probando suerte con él. ¡Cuánto falta! ¿Y la nieve? ¿Te acuerdas de cuando la viste por primera vez? Todas esas cosas las damos por sentadas. Pero ¿sabes qué? No todos los niños han tenido esa primera vez. En Brava hemos decidido hacer algo al respecto. En colaboración con AI Raval, una asociación que acompaña a niños en riesgo de exclusión social en el centro de Barcelona, queremos dar la posibilidad a 70 niños y sus familias de ver por primera vez la nieve. Para lograrlo, hemos hecho lo que mejor sabemos hacer. Hemos diseñado Let the Children Play, una colección de edición limitada de Brava Fabrics. Y en lugar de ganar dinero con ella, invertiremos todos los beneficios en que los más pequeños puedan jugar. Pero para eso tienes que echarnos una mano. Necesitamos recaudar 5.000 euros vendiendo esta colección y otras experiencias de empresas amigas. De esta manera, entre todos, asumiremos los gastos de transporte, alojamiento, comida y actividades para todas estas familias. Ayúdanos a hacerlo realidad en ulule.com barra Let the Children Play.